¡Adiós! 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 ¡Ay! 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 Haciendo un canto de moda Que la valla rechazando Y nos vaya a su lado para dar su amor Él levanta el abajito Rezando el alma del herido Él exalta el hombre Que quiero que gusta conocer al Señor Nuestro Dios es Dios alegre Mi Dios es alegre Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Nuestro Dios es desalente Mi Dios es alegre Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Nuestro Dios es desalente Mi Dios es alegre Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Nuestro Dios es desalente Mi Dios es alegre Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Si es desalente Me dice que el cerebro se va a pedir Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Un grito de moda Mi Dios es desalente Nuestro Dios es desalente Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Sofón es el desistente Me dice que el cerebro se va a pedir Mi Dios es desalente Mi Dios es desalente Sofón es el desistente Sofón es el desistente Sofón es el desistente Sofón es el desistente Sofón es el desistente